México, con cierta timidez, le llama a la calle de Dolores su barrio chino, un barrio de una sola calle de casas viejas, con un pobre callejón ansioso de misterios. Hay algunas tiendas olorosas a Cantón y Fukien, algunos restaurantes, pero todo sin el color, las luces y banderolas, las linternas y el ambiente que se ve en otros barrios chinos, como el de San Francisco o el de Manila. Más que un barrio chino, da el aspecto de una calle vieja donde han anclado a algunos chinos, huérfanos de dragones imperiales, de recetas milenarias y de misterios. Filiberto García se detuvo en la esquina de Dolores y el artículo 123. En la cuarta casa, la del chino Pedro Yuan. Estarían jugando al póker, ese eterno póker silencioso y terrible. En los cuartos de arriba, algunos chinos viejos estarían fumando opio. Ese negocio lo maneja Chen Fong. Solo Dios sabía para quién, pero no podía dejar mucho dinero porque los fundadores, los fumadores, cada día eran más viejos y más pobres. Capaz y que los tienen allí de caridad, como hay monjitas que tienen a viejos y lisiados. Y una vez, cuando me tocó la comisión de ir tras unos traficantes de opio en Sinaloa, y me clavé tres latas, se las di al chino Fong. Desde entonces somos cuates. Pinche chale. Bastante me han ganado al póker para mantener a todos sus fumadores de opio. Y luego, ¿para qué quiero amigos chinos? ¿Para que el coronel me den cargos como este y me salga con que se las sabe de todas? Hasta que les tapo sus fumaderos, pinche coronel. Capaz y sabe hasta de lo que las latas de opio. Y luego del valle. Que no quería que lo reconociera y cada rato me sale retando. Y cada rato sale retratado en los periódicos. Pero la de decir que un pistolero no lee los periódicos. Como si todo México no supiera que es uno de los que tenían su corazoncito puesto en ser presidente. Pero que no se le hizo. Es posible que también quieran que me haga maje y no sepa ni quién es el presidente. Ni quién es el presidente de los gringos. Pinches misterios. Y luego me salen con que la magnolia exterior y con Hong Kong y los rusos. Capaz si el chino fong con esa cara de maje es el agente Mao Tse Tung. Con estos chales, nunca sabe uno. El licenciado dice que los chales son mis meros cuates. Y tal vez sea cierto. Son buenos cuates. Cuando estaba enfermo con el paludismo me fueron a ver y me llevaron unas frutas y unos remedios chinos. Y los paisanos, ni se enteraron, ni fueron. Mis cuates los chales, pinches chales. Y la muchacha, esa medio china que despache en la tienda de Liu, está re buena. Y como que me da entrada. ¿Me recibe una carta preciosura? Solo que me la escribe en chino. Capaz y resulta ser la hija del chino Liu. Pero esos chales, eso no les importa. Son como los gringos. Aquí el cherife gringo de Salinas. Cuando elío de los braceros. Bien que estaba viendo cuando le metía la mano a su mujer y él solo se reía y pedía copas. Pinches gringos. Un chino viejo se detuvo frente a él. Buenas noches, señor García. Buenas noches, Santiago. ¿Viene hoy? Más tarde. Está viendo la tienda del señor Liu, ¿eh? La risa del chino era blanda. Espesa. Muy bonita, Margarita. Muy bonita. No seas malpensado, chino Santiago. El chino Santiago siguió su camino muerto de risa. Pinches chinos. Siempre están muertos de risa. Y caminan como si no caminaran. Como si nada más se fueran resbalando. Y así se andan resbalando por todos lados. Desde la magnolia exterior hasta la calle de Dolores. Encendió un cigarrillo y caminó hasta la tienda del chino Liu. Martita se estaba preparando para cerrar y Liu ponía las maderas en el aparador. Pase, señor García, pase. Entró en la tienda. Martita le sonrió discretamente. ¿No quiere una melechía, don Filiberto? Ayer me decían nada más, Filiberto, preciosura. Pero eso es faltarle al respeto. Los ojos de García brillaban en la penumbra de la tienda. ¿No quieres cenar conmigo, Martita? No puedo. Vamos, nada más aquí enfrente. Y así me dice que hay de comer porque yo no le entiendo a esa comida china. El señor Liu cena allí todas las noches y él sabe más que yo de la comida. Martita, Filiberto. García sonrió. Su sonrisa era fría, como si no estuviera acostumbrado a ella, como si no lo hubiera ensayado mucho. ¿Cuántos años tiene, Martita? Veinte. ¿Y tiene compromiso? No. ¿Y vive sola? En un cuarto aquí arriba. El señor Liu me permite vivir en ese cuarto. ¿No tiene familia? No. Marta se anortaba nerviosa, como si quisiera cortar la conversación. ¿De veras? ¿No quiere ir a cenar? Me da pena. ¿Por qué no quiere que la vean con un viejo? Usted no es viejo, Filiberto. Pero ya es muy tarde. Ya van a dar a las nueve. Podemos ir al cine. Otro día, Filiberto. Para mí que tiene su novio, Martita. ¿A qué, don Filiberto? ¿Quién quiere que se fije en mí? Yo, preciosura, yo. Que cuando veo a una mujer bonita, no diga esas cosas. Que me pongo colorada. Un hombre había entrado en la tienda y Martita fue a atenderlo. Ese cuate parece extranjero, pero no parece gringo. Está muy chiquito para ser gringo. Para mí que es de Europa, tirando a polaco. Y ya lo vi antes cuando iba parado, como haciéndose el maje en la puerta de la cantina. Para mí, ¿qué me anda siguiendo? ¿A poco ya empiezan a malorear tan pronto? Serán los cuates de Magnolia Exterior. Pinche Magnolia Exterior. Con que muy agusaditos. Yo tengo un cuate que es de la Magnolia Exterior. Usted no tiene ni madre. Al changuito este hay que ficharlo. No se vaya a estar apareciendo luego por lados. Como el ánima de Sayula. Pinches ánimas benditas. Y esta Martita está re buena. Pero me late que no se me va a hacer con ella. Y nunca se me ha hecho con una china. Está muy chamacona. Capaz, y si le hablo por lo derecho, a uno de estos chales y me la consigue. Como aquella que se me andaba haciéndola muy apretada. Carolina. La de la calle del Dr. Bertis. Ni me quería sonreír la canija hasta que le hablé. Por lo derecho. A la dueña del estanquillo. Y a los dos días ya me la había conseguido. Hasta mi casa me la fui a llevar. Y todo por doscientos del águila. Y por los favores que le pudieran hacer con la policía. Pinche calorina. Creo que se traía un negocio muy organizado para que cayeran los majes como yo. Y Capaz y Martita también es negocio de esos chalets. Y para que me siga haciendo el sonso con lo del opio. Me la llevan a la casa. Bien vale sus doscientos pesos. Y nunca se me echó con una china. ¿Y ese polaco qué tanto habla con ella? En ese momento Martita le da al cliente un paquete y le cobra. Luego volvió y por atrás del mostrador hasta donde estaba García. Ya Liu había puesto todas las maderas y estaba listo para cerrar. Perdone don Filiberto. ¿Es un cliente conocido Martita? No. Es la primera vez que viene. García fue a la puerta de la tienda y se asomó a la calle. El polaco estaba entrando al restaurante de enfrente. García se volvió al señor Liu. ¿No quiere cenar conmigo? Esta noche tengo ganas de comida de chales. Ah, qué señor García. Muy honrado, muy honrado. De ir con tan hololable señor. Pues vamos. Hasta la vista Martita. El polaco estaba sentado junto a la ventana en el restaurante. García y Liu se sentaron en una mesa cerca. El polaco después de ver detenidamente el menú que estaba en chino y en español. Señaló con un dedo el platillo. El mesero le preguntó. ¿Con hongos? ¿Qué? Ah, sí, con hongos. ¿Qué le ha un plato de sopa, señor García? Preguntó Liu. La que usted diga, Liu. Usted es el que sabe. Los ojos verdes de García estaban clavados en el polaco que veía distramidamente la calle. ¿Vienen muchos turistas aquí, Liu? No. Este lugar para chinos y para algunos mexicanos. Es Lalo. Vel a un extranjero. Muy Lalo. Quedaron en silencio. La ventaja de estos cuates chinos es que no hay que hablarles calladitos. Parecen estar contentos. Tomaron sopa de nido de golondrinas y costillas de cerdo con salsa amoy. El polaco acabó su platillo, pagó y salió. Parece que no le gustó la comida china. Liu río. Creo que el honorable extranjero no está acostumbrado a la pobre comida de los chinos. ¿Ha hablado con otros extranjeros por aquí en los últimos días? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? ¿Por curiosidad? ¿Viene a México tanto turista? Los tulistas cuando quieren comida china van a casa Hans, en la avenida Juárez. Aquí solo gente poble. Solo nosotros. Es muy buena la comida. Un olol, un glanolol pa' la pobre comida china. García quedó en silencio. Pinches chales. Pero Martita, ¡ah, muy buena! Y el polaco parece que es nuevo en la calle de Dolores. Y no sabe nada de cosas chinas. Pero los tres del rumor de la Mongolia exterior vienen de China. Y han de saber algo de por allá. Pinche Mongolia exterior. El restaurante estaba casi vacío. García se inclinó. Mesa para hablarle a Liu en voz baja. ¿Ustedes son de la China comunista o de la OTLA? Yo soy de Cantón. No se haga el maje, Liu. ¿Su presidente es Mao Tse Tung o el otro? El general Chek. García rió en forma forzada. Nunca les entiende uno ustedes los chinos. Oh, lengua china muy fácil. Muy difícil. Hay muchos caracteles que aprenden del señor García. Muy difícil. Hay por aquí algunos paisanos suyos que son del partido de Mao Tse Tung. ¿Chinos? Aquí hay gente de mucha paz. De mucha paz. Muy contenta de vivir con México. ¿Y si gana Mao? Gente china aquí, muy contenta. Mucha paz. Pinches chales. Nunca se les saca nada en concreto. Y también pinche coronel y pinche señor docendo del valle. Martita se habrá quedado medio desorientada cuando me despedí a la carrera de ella. Pero tal vez eso sea bueno. A las mujeres hay que traer las escamadas. Que no agarren confianza. Pinche polaco. ¿Para qué me quiere andar siguiendo? ¿Y cómo saben que ando investigando a esta pendeja del magnol exterior? Aquí hay gato encerrado. Y yo no le entiendo mucho a estas cosas internacionales. Y me escogieron para esto. Aquí hay gato encerrado. Pinche coronel. Liu se había quedado meditabundo. De pronto sonrió. ¿Va a casa del honorable señor Yuan? Un rato. Mañana hay trabajo. Es muy peligroso el señor García jugando bocalito. Muy peligroso. Liu rió con una gran inocencia. Las últimas jugadas me van costando ya muchos centavos, Liu. Eso lo juego entre amigos. Sí, entre amigos. Yo no puedo irle esta noche mucho trabajo. García pidió la cuenta. Pero ya Liu le había hecho señal mozo que él pagaría. García quiso protestar. Liu le puso la mano sobre el brazo. Nosotros los chinos lo que leemos, señor García. Porque usted es como nosotros. Que no oye, no ve y no habla. Esas son las tres virtudes que se aprenden los niños chinos. Muy buenas virtudes. Salieron y cruzaron la calle. Liu se despidió en la puerta de su tienda. El juego en la casa de Pedro Yuan estaba desanimado. Tan solo él y el chino Santiago y Chen Po. García no quiso comprar fichas. Desde el cuarto de arriba se permeaba el olor dulzón del opio. García abrió una ventana y llevó a Yuan hacia ella. Los otros se quedaron en la mesa con las barajas inútiles en las manos. Necesito una poca información, amigo Yuan. Mojo a un lado. Eso es cosa seria, Yuan. Creo que les he probado que soy su amigo y que nunca me meto en las cosas que no me importan. Yuan afirmó con la cabeza. Se empezó a notar la preocupación en su cara. Anda corriendo un rumor por ahí que es necesario aclarar. Antes de que la policía intervenga en serio y averigüe otras cosas que no tiene por qué saber. Siempre hay lumolédalos. Por eso es mejor que yo sea el que intervenga en este asunto, Yuan. Y averigüe lo que hay de verdad en este rumor. Usted, en nuestro amigo. Dicen que hay entre ustedes algunos agentes de China comunista. ¿Qué hay de cierto? Yuan quedó un rato en silencio. Sus pequeños ojos oscuros estaban llenos de tristeza. Cuando habló, su voz era tan baja que García tuvo que inclinarse para oírlo. Nosotros somos refugiados en tierra extraña. Nuestros honorables padres y abuelos se quedaron entelados en Cantón, donde sufrieron mucho en su vida. Siempre era un señor de la guela y otro señor de la guela. Y es mala cosa. Y luego los demonios blancos. Y siempre el hambre, señor García. Siempre el hambre. Y ya éramos todos como animales, no como hombres. Que saben leerse y cantar canciones. Usted no sabe de esas cosas muy telibles, muy doliosas. Y era siempre un general u otro general. Un partido u otro partido. Pero para nosotros era siempre lo mismo. Todo muy telible. ¿Y ahora dice usted que un lumol de esas cosas muy telibles nos va a seguir hasta acá? ¿Hay entre ustedes agentes comunistas? Nadie conoce el pensamiento que anida en el corazón del hombre, señor García. Así es, dijo García. Pedro Joan trataba de controlarse, pero el miedo le invadía la cara. ¿Qué van a hacer si encuentran a un agente comunista entre nosotros? A un agente del señor Mao. ¿Hay alguno? Yo no sé nada, señor García. Yo no soy político. ¿Qué van a hacernos? Había una honda angustia en la voz del chino. Pinche chale. Tiene más miedo que una gallina. Si estos son sus agentes, los comunistas están de a tiro fregados. No les harán nada, Joan. ¿Usted cree? Pero tienen que decirme la verdad. México los ha recibido, los ha acogido y a quien ha encontrado la paz que buscan. Eso es muy cierto, muy cierto. Por eso deben corresponder. México no quiere agitaciones ni movimientos de esos. Y creo que ustedes tampoco. No, no lo queremos nosotros, queremos paz, señor García. Mucha paz. ¿Tiene algo que decirme entonces? En la mesa, el chino Santiago barajaba las cartas distraídamente. Chen Po lo contemplaba en silencio, pero García estaba seguro de que los dos vigilaban. Trataban de oír las palabras y de ver todos los gestos que les pudieran revelar algo. Joan se acercó más a García. Hay un café en la calle Donceles, el Café Cantón, dijo casi en secreto. ¿Y? No sé. No sé nada, cierto, solo lumoles, siempre lumoles. ¿Qué rumores? Hay gente que ha llegado, alguna gente china y de otros países. ¿De Hong Kong? No lo sé. Pero hay lumoles. Y se dice que hay mucho lo ahí. Y antes no había dinero. Gracias, Joan. ¿Qué van a hacer con nosotros? Nada. ¿No quiere una copita? No, gracias. Buenas noches a todos. Había una onda milenaria, angustia en los ojos de los chinos que lo vieron salir. Debí decirles que no se apuraran, que no tuvieran miedo. No van a dormir esta noche. Que se fiereguen, pinches chales. ¿Con qué cosas muy terribles? ¿Qué cosas tan terribles puede haber visto que yo no haya visto? Lo que quiera, lo que quisiera es verle las piernas a Martita. Habrá que comprarle un vestido bonito. Eso siempre les gustan las viejas. Pinches viejas. Mucho andar tras de ellas para un ratito y luego aburren. Pinche Martita, siempre con el mismo vestido. Habrá que llevarla al cine a la meda y luego a cenar unos tacos para que me vaya agarrando confianza. Pero nunca se me ha hecho con una china. Puede que sea mejor hablarle por lo derecho al chino Liu. A ellos no les importa. Y luego me tienen miedo y les gusta la lana. Y el pinche polaco. Tal vez debí seguirlo, pero es mejor no empezar espantando. Y quien quita y él sea el que me esté siguiendo. Si es así, ya nos veremos muy pronto, pinche polaco. Una voz femenina lo llamó desde el fondo oscuro de una puerta. Filiberto, don Filiberto. García se detuvo en la sombra donde no le diera la luz del farol de la calle. Instintivamente puso la mano sobre la culata de la pistola. Martita apareció en la zona iluminada. Llevaba un pequeño chal de estambre sobre la cabeza. García se adelantó. Dígame, Martita. Ningún movimiento de la cara delató la sorpresa. Si es que sintió alguna. Marta llegó a él y empezó a llorar. No emitía ningún sonido, pero los sollozos le hacían temblar los hombros bajo el chal. García le puso una mano en el brazo. ¿Qué le pasa, Martita? Quería hablar con usted. Por favor, tengo que hablarle. Cuando quiera, Martita. Yo también siempre quiero hablarle, pero usted como que se hace la desentendida. Por favor. Esto es serio, Filiberto. No conviene aquí hablar, niña. Mucha gente la conoce y a mí también. ¿Qué dices si vamos a... A mi... Donde usted quiera, por favor. Al decir esto, le tocó la mano que tenía sobre el vaso. Estaba helada. Tiene frío, Martita. Vamos a donde pueda tomar un café caliente. Venga, tomaremos un coche. En la esquina, pararon un taxi. Martita subió primero. García se detuvo un momento, como si tuviera dificultades con la parte suela. Unos diez metros adelante, el coche que estaba estacionado arrancó. Puede ser casualidad, pero ese coche como que me estaba esperando. Pinche polaco. Vamos a la calle de don C, les dijo el chofer. Al café, cantón. Martita no dijo nada. Trataba de envolverse totalmente en su chal, como si debajo de él estuviera desnuda. García le tamó una mano con mucho cuidado para no espantarla. Ella no quitó la mano. Cálmese, Martita. La muchacha dejó de llorar. Su mano estaba fría y cubierta de sudor. Tengo que hablarle. Luego, Martita. García se había sentado muy cerca de la muchacha. Sentía su cuerpo joven y duro, y la pierna que temblaba junto a la suya. Debería abrazarla, pero es mejor no. Todavía no. Con estas changuitas no se puede ir a prisa. Y las cosas van resultando. Estas son como yeguas cimarronas. Hay que irlas avanzando poco a poco, con palabras y con cariños. Como quien no quiere la cosa. Pinche yeguas cimarronas. Y luego el coche ese. Me pareció que era un Ford. Con las luces bajas empezó a seguirnos. Pero como que ya no se ve. Capaz ir a casualidad. Pinche casualidad. Aquí hay gato encerrado, pero... Se le está quedando toda la cara de afuera. Toda la cola de afuera. Y esta Martita está tan buena. Capaz es parte del gato encerrado. Ya son muchas coincidencias. Capaz les digo... Yo les pongo al viejo donde lo quieran. Para que le den su agüita. Se anda re... Empelotado conmigo. Yo se los llevo a donde digan. Capaz. Y hasta... La magnolia exterior. Pinche magnolia exterior. Así se lo hizo aquella vieja mi general Marchena. Y a tiro se la andaba buscando con tanta porquería. Que traían entre manos. Y yo de su gato. Que limpiame los zapatos. Que sacude el uniforme. Que traeme una vieja. Que anda mucho a la chingada. Y yo le llevé a la vieja. Y la vieja lo puso donde lo querían. Pinche vieja. Y capaz que me están haciendo lo mismo. Pero Martita está mucho más buena que ella. Aquí es jefe. Venga Martita. Antes de entrar al café. Revisó la calle. No estaba el forzo. Entraron y se sentaron en un apartado. Tómese una taza de té Martita. Eso le hará bien. Gracias Filiberto. García se había sentado frente a la muchacha. De frente a la puerta de entrada. Como lo acostumbraba. Debí sentarme junto a ella. Me estoy poniendo maje de a tiro. Maje. Aquí en el rinconcito debería tenerla de mucho consuelo. Y toda la cosa. Era las once de la noche. Y ahí había bastante gente en el café. Pidió para ella té. Y una cerveza para él. La mesera lo vio con malos ojos. Un hombre apareció en la puerta. Y se sentó en una mesa. Cerca del aparador quedaba la calle. También tenía facha de extranjero. Medio de gringo. Hoy estoy viendo moros con tranchete por todos lados. ¿Qué me habrán dado de tomar que puro extranjero veo? Salud Martita. Martita sonrió sobre el brocal de la taza de té. Aún tenía lágrimas en los ojos. García sacó de su bolsa su pañuelo de seda negra. Se inclinó sobre su mesa. Y le limpió las lágrimas. Con tan bonitos ojos. No debe llorar, que sosura. Gracias. Martita tomó el pañuelo. Y se acabó de secar las lágrimas ella misma. Luego se sonó. Tiene una naricita china. Que está como manguito. Pero ahora hay dos changuitos en la mesa aquella. No vio cuando entró el otro. Más bien creo que no ha entrado. Que ya estaba aquí en el café. Pinches lagrimitas. Pero así se van a creer. Si tienen su movida. Que no me he dado cuenta de nada. Y como que me están viendo. ¿Será por Martita o será por otra cosa? Tome más té Martita. Eso le hace bien. Le tomó una de las manos que tenía puesta sobre la mesa. Ella no la retiró. Tiene una pielecita toda madre. Como de prisco de mi tierra. Y esos dos cuates hacen muchos esfuerzos para no verme. Pero no se pierden ni un solo detalle. Don Filiberto. Filiberto nada más Martita. Yo sé que usted. Que usted es de la policía. Lo han dicho por allí en la tienda. No por favor no me diga nada. También dicen que no le tiene miedo a nada. Y que. Ha matado a muchos hombres. Eso dicen Martita. Pero sé que usted es bueno Filiberto. Si ha matado a otros es por. Porque era su deber matarlos. Porque es de la policía. Y hay gente muy mala. ¿Por qué me dice eso Martita? Los ojos de García se habían vuelto duros. Retiró su mano de sobre la de Martita. ¿A poco esta Martita quiere que mate yo a alguien? Por menos de lo que es ella lo he hecho. Yo sé que usted es bueno. Repitió la muchacha. Por eso sé que no me va a hacer nada. ¿Por qué no he de hacerle algo Martita? Porque. Porque usted es de la policía y seguramente ya sabe. ¿Qué Martita? Lo mío. Por eso ha estado yendo a la tienda y me ha estado hablando. Yo sabía que no era por mí. Un hombre como usted no se va a fijar en una muchacha como yo. Filiberto. Ahora ella puso su mano sobre la de él. Híjole. Esto se va complicando. ¿Qué se trae esta niña? ¿A poco anda metida en lo de Magnol exterior? Pero no le hubieran dejado quien lo hubiera conmigo. Esa se trae otra cosa. Y sobre todo está re buena. Y como que empieza a andar dando entrada. Estuvo bueno no hablarle por lo derecho al chino Liu. Cuando usted empezó a frequentar la tienda pensé en irme, en huir. Pero no tenía que hacer. Pero no tenía dónde. Y luego empezó a hablarme y me dijo cosas que me hacían reír, cosas buenas. Y entonces pensé que no podía ser malo, como dicen. Porque yo he conocido gente que era mala de verdad. ¿Allá? ¿Allá? Sí, allá. Era muy niña. Lo engaño. Lo engañé a Filiberto cuando le dije que tenía veinte años. Tengo veinticinco. Tengo veinticinco. No los parece, Martita. Siempre me he visto más joven. Y luego mataron a mi padre. Casi no me acuerdo de él. Lo mataron los japoneses en un borbanteo. Y a mis dos hermanos se fueron con un ejército. En una de esas guerras que siempre tienen allí. Y mi mamá se murió de hambre y me recogieron unas monjitas en Cantón. Mi mamá era peruana, señor García. Y allí en el convento murió una muchacha hija de una mexicana nacida en México. Su padre, que era chino, se la había llevado. Y nadie sabía de él. Y la pobre se murió del hambre que había pasado. ¿Cuándo era eso, Martita? Hará unos diez años. Y luego las monjitas tuvieron que salir de Cantón. Y se fueron a Macao. Y me llevaron con ellas y me dieron el pasaporte de la muchacha mexicana. Esa es la verdad, don Filiberto. Yo sé que está mal hecho, pero es lo único malo que he hecho en mi vida. Y había tanto refugiado en Macao y en Hong Kong. Tanta hambre y tanto miedo. Empezó a llorar nuevamente y se cubrió la cara con pañuelo de seda negra. Los dos cuates siguen en su mesa, como muy puestos. Y Martita está ilegalmente en México. Si no viene conmigo, Martita, la voy a tener que llevar detenida. Martita, así se puede hacer la cosa. Marta se quitó el pañuelo de la cara. La madre que me dio el pasaporte era mexicana. Y así he pasado ocho años en paz en México. Y yo creo que no le he hecho daño a nadie. Solo el señor Liu sabe la verdad. Y ahora me lo ha dicho a mí, Martita. Sí, se lo he dicho, porque sé que usted no es malo. Por eso he preferido decirle la verdad. Tome su té, Martita. ¿O quiere algo de cenar? No, gracias. ¿Unos bizcochos o unos bisquetes? Bueno, gracias. García pidió el pan y otra cerveza. La mesera lo seguía viendo con cierta burla. Esta changa cree que me estoy levantando a la niña. Y es la bonitita verdad. Y los dos cuates siguen allí. Al diablo. Pero cree que me estoy levantando a la niña. Y es la puritita verdad. Al diablo con ellos. Esta noche se la dedico a Martita. Y mañana veremos qué líos se traen con la magnolia exterior. Pinche magnolia exterior. Según entiendo, Catón está en China comunista, Martita. Sí. ¿Y nació allá? No. En Luchou. Queda cerca. ¿También en China comunista? Sí. Hubo un silencio. Martita comía su pan. Hay que ponerle la cosa grave. Y entre susto y susto, como que ya la tengo en la cama y muy agradecida. Y luego se las podría pasar a los cuates de gobernación y cumplir con la ley. Pinche ley. Si todas las chinas están como Martita. Que vengan todas. Ya me están cayendo gordos estos cuates. Yo no creo que usted haya matado a esos hombres, Filiberto. No sería tan bueno conmigo. ¿Conoce a los dueños de este café, Martita? ¿Al señor Wang? Compra algunas cosas chinas en la tienda del señor Liu, pero no son amigos. No se visitan. ¿Cuál es Wang? Ese señor viejo, el que está en la caja. ¿Qué van a hacer conmigo, Filiberto? ¿Y los otros chinos que están tras del mostrador? Creo que son sus hijos. ¿Qué va a hacer conmigo? García se volvió a verla. Marta tenía la cara levantada hacia él y había una honda angustia en sus ojos. Ahora es cuando se la pongo difícil con la ley. Pinche ley. Yo no soy de la policía de extranjeros, Martita. No tengo nada que ver con eso. Como tampoco soy de la policía de narcóticos y tampoco me meto con sus paisanos cuando fuman opio. ¿Entonces no sospechaba de mí? No, no, no. Espere un momento, Martita. Recogió el pañuelo húmedo y se lo echó a la bolsa del pantalón. Se puso de pie y fue hacia la caja. ¿Tiene teléfono? Sí, allí está. El señor Wang ya era viejo. Probablemente muy viejo, pero parecía nervioso. Rápidamente vio a los dos hombres que estaban en la mesa junto a la puerta. ¿Me cambio un billete de 10 pesos? El señor Wang cambió el billete en silencio. El café a vaciar y las meseras llegaban con las cuentas. El señor Wang se equivocó dos veces en las sumas. García, sin moverse, lo veía fijamente. Una sonrisa en los labios, los ojos duros. Luego fue hacia el teléfono. Uno de los hombres de la mesa se acercó a la caja como si apagar su cuenta fuera. García empezaba a marcar un número. Cuando Marta se puso de pie y corrió hacia la puerta. ¡Pinche china! Salió corriendo tras de ella y le alcanzó en la puerta. Todos los que estaban en el café los miraban. Los dos hombres habían salido. ¿A dónde va Martita? La mesera se acercó con la cuenta en la mano. García le dio un billete de 20 pesos. Quédese con el cambio. Tomó a Marta el brazo y empezaron a andar por la calle. Marta llevaba la cabeza baja. Creí que iba a llamar a la policía. Yo soy la policía. Y no me gusta que las muchachas salgan corriendo cuando no hemos acabado de cenar. Perdóneme señor García y por favor olvide lo que he dicho. Ahora me doy cuenta de que usted no puede violar la ley por ayudarme. Pero yo no quiero volver allá. No quiero. Prefiero morirme a volver allá. Caminaron unos pasos en silencio. ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Me va a entregar? Vamos caminando Martita. La noche está agradable y no tenga miedo. Un pontiac negro arrancó tras de ellos y empezó a rodar lentamente con las luces bajas. Esos changuitos me están siguiendo. Serán muy de la magnolia exterior pero son puros majes. No hace ni tres horas que ando en el asunto y ya les caché la movida. Y Martita será parte de la movida. Con muchas lagrimitas y yo haciéndole el papá consolador. Y tal vez no sean tan majes. Y quieran que me dé cuenta de que me andan siguiendo. Pero ¿para qué? ¿Y a qué tanto cuento lo de Martita? Con decir que se quiere ir conmigo no tiene que hacer tanta novela. Pinches chales. A ver si esta... No me saco un balazo antes de que se me haga con Martita. Y nunca se me ha hecho con una china. ¿Tiene pasaporte Martita? Sí, aquí es. Los llevaba en la bolsa de mano. Un vieje pasaporte de México. El pontiac seguía atrás de ellos. Ahora me suenan por la espalda esos cuates. Nomás de pasadita como quien no quiere la cosa. Se murió por puntito pendejo. Algún día me había de tocar que tanto va al cántaro al lago que por fin se quiebra. Pero no han de querer pegarle también a Martita, pinches polacos. ¿A dónde vamos, Filiberto? A mi casa. Hay que ver el pasaporte y hablar por teléfono. Marta no dijo nada. Siguió caminando con la cabeza inclinada. García la tomó del brazo. En su contacto le temblaba la mano. ¿Será por el miedo a los cuates del pontiac o por las ganas que le tengo a Martita? Nunca se me ha hecho con una china y a esta le tengo ganas desde hace tiempo. Pero debió protestar cuando le dije que íbamos a casa. O tal vez le dijeron que me llevara allá. Nomás no lo acomodas donde le sonemos a gusto. Y tan buey uno está. ¿Y esos cuates atrás? Me están dando como cosquillas en la espalda. Si me suenan ahora no se me hace con Martita. Y luego, en estas cosas, a mí nunca me ha gustado hacerle al muerto. En la esquina de Allende, donde el tráfico era contrario al automóvil, dio vuelta y empujó a Marta contra la pared. El pontiac pareció dudar y luego se pasó. Acelerando. Dentro iba un hombre solo. García detuvo un taxi y le dio la dirección de su casa. Marta subió en silencio. La historia de la chinita puede que sea verdad, pero hay que ver bien el pasaporte y verla bien a ella. Tengo una botella de coñac en la casa. Eso siempre las ablanda. Y bien pensado, esos cuates no tienen para qué andarme siguiendo. ¿Les habrá dado el pitazo el polaco? Esto es mucho complot internacional. Ahora sí que ascendí al departamento de intrigas internacionales. Muy salsa. Luego me van a decir que vaya a matar a un changuito a Constantinopla. Ya mucha bailarina con el ombligo de fuera y toda la cosa. De la danza de los siete velos y... ¿Cómo se mataron en Constantinopla? Para mí que en cualquier país los muertos son iguales. Como las viejas. Todas son iguales. Pero nunca se me ha hecho con una china. Y no creo que esta noche se me hagas. Y yo creo que esta noche se me hace. Con Magnolia exterior o sin ella. Pinche chinita. Un poco antes de llegar a la casa, le ordeno al chefuer que parara. Al bajarse del coche, pago lo que marcaba el taxímetro y miro a los dos lados de la calle. Luce vacía. Vamos, Martita. Marta bajó del coche. Alzó la cabeza para ver las casas y el cielo. García la llevó hasta la puerta del edificio, la abrió y entraron. El hall estaba oscuro. Se ha de haber fundido el foco. Por aquí, Martita. La tomó con fuerza el brazo. Esto de la luz fundida no me acababa de gustar. Y tampoco me gustó lo que vi desde la calle, que una de mis ventanas estaba abierta, la de la sala. Aquí andan conmovida. Subieron por la escalera. Era un solo piso. Se detuvo frente a su puerta. Apartamento 4. También allí estaba oscuro. Metió la llave en la cerradura y la hizo girar lentamente. Con la mano izquierda, sacó la pistola de la funda. Cuando sintió que había corrido el pestillo, empujó la puerta con fuerza y se dejó caer dentro del cuarto. La cachiporra lo golpeó en el hombro izquierdo y lo hizo soltar la pistola. Quedó en el suelo de lado. El hombre de la cachiporra se le acercó. Marta estaba en la puerta inmóvil y el hombre no la había visto. O tal vez estaban de acuerdo. El hombre levantó la cachiporra y se inclinó para dar el golpe. García apenas si podía verlo en silueta, contra la claridad de la ventana. Cuando lo tuvo cerca, agarró una pierna y tiró de ella. El hombre soltó la cachiporra y la cayó encima. No era malo para pelear. La cachiporra rodó hasta la puerta. El hombre se le montó encima, buscando la garganta con las manos abiertas. Ya las tenía colocadas cuando García le clavó el cuchillo en el estómago. El hombre dio un pijido sin soltar la garganta. En ese momento, Martita le golpeó la cabeza con la cachiporra que había recogido del suelo. García volvió a clavar el cuchillo y el hombre rodó y quedó tirado boca abajo en la alfombra. García se puso de pie, recogió la cachiporra que tenía Marta en las manos, cerró la puerta y encendió la luz. Era el polaco. García se inclinó sobre él y lo tocó. Estaba muerto. Martita se había quedado inmóvil. Los ojos desencajados. ¿Está muerto? Sí. Lo maté yo. García alzó los ojos para verla. Había una angustia indescriptible en la cara. Lo maté. García la seguía viendo. Los labios le temblaban. Parecía como si fuera a vomitar. Lo maté. ¿Sabe quién es? Mírelo. Mírele la cara, Martita. No puedo. Mírele la cara. Marta se acercó un paso y forzó los ojos hacia la cara del cadáver. Es el hombre que estuvo en la tienda esta noche cuando estaba usted allí y me preguntó quién era usted y si iba con frecuencia. García dejó carla cabeza del cadáver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. ¿No lo había visto antes de ahora? No. ¿Está segura? Sí. Y lo maté. García se enderezó. Parece que está diciendo la verdad. Pinche polaco. Por poco y me rompe el hombro. Y ahora Martita cree que ella lo mató con la cachiporra. Con eso la tengo más segura. Ahora sí la tengo asegurada. Yo lo maté. Es horrible, pero como él quería matarlo a usted, Filiberto, García se le acercó. No, Martita. Yo lo maté con el puñal. Si lo volteó, puede verlo. Se le quedó adentro. Y gracias por la ayuda. Marta fue al sillón y se quedó. Se dejó caer en él. La sangre empezaba a manchar la alfombra. García no le quitaba la vista de encima a la muchacha. Los ojos le brillaban. Gracias, Martita. Lo maté porque me quiso madrugar. Está todo lleno de sangre, Filiberto. Es de él. Tenía una mancha grande de sangre en el saco y en el frente de la camisa. Se sentó en un sillón cerca de Marta. Como ve, no le engañaron, Martita, cuando le dijeron que yo sé matar. No le engañaron. Él quería matarlo. Le pegó con eso y luego quería estrangularlo. Yo lo vi todo, Filiberto. Y se lo puedo decir. Se lo puedo decir a la policía si usted quiere. Yo vi que él lo atacó. Las palabras de Martita salían rápidas, casi cortadas como sollozos. Así es, Martita. Pero esta es la primera vez que sale conmigo y ya tenemos un muerto. Se puso de fie y fue a la recámara. Sacó una sábana y volvió con ella. Cubrió el cadáver. Marta seguía inmóvil en el sillón. Mejor vaya al otro cuarto, Martita. No es el primer hombre muerto que veo. La voz de Marta temblaba. Está haciendo un esfuerzo para no vomitarse. Así pasa siempre las primeras veces. Y de que empiezan a vomitar ya no paran, como si estuvieran borrachas. Entonces, mejor no le doy coñac. Marta se puso de pie. El chal había quedado en el sofá. ¿Qué va a hacer con él, Filiberto? Yo vi todo y sé que no tiene usted culpa. Si no lo mata, él lo mata. No es el primero que mato, Martita. ¿Qué va a hacer? García se acercó a ella. Para hacerlo, tuvo que saltar sobre el cadáver. Marta alzó la cara para verlo a los ojos. García extendió las manos y la tomó de los hombros. Le temblaban las manos. Marta se acercó sin quitarle la vista de los ojos. ¿Qué vamos a hacer con él, Filiberto? Poco a poco, fue acercando la cara a la de ella. Marta le seguía viendo fijamente los ojos. Está re buena y me tiemblan las manos como a chamaco baboso. La besó levemente en la mejilla. Vaya al otro cuarto, Martita. O vaya a la cocina allí en esa puerta. Hago un poco de café. Hay una botella de cañac en el trastero. ¿Quiere una copa? Yo se la traigo, Filiberto. La debe necesitar. Y si quiere café, se lo puedo hacer. Sí. Marta fue a la cocina. Ahora sí que me pasé de maje. ¿Quién iba a decir que se iba a poner medio cachonda con el muerto? Y yo aquí haciéndole al muy educadito. Recogió la pistola, se puso el seguro y la guardó en su funda. Luego descubrió el cadáver y empezó a esculcarle todas las bolsas. Unos cuantos billetes, todos en moneda mexicana. Un lápiz con su guardapuntas, dos llaves en un llavero corriente. El traje era del Palacio de Hierro, hecho en México. La camisa también. Hay que verle los zapatos y no es fácil quitarle los zapatos a los muertos. Como que se los agarran con los dedos de los pies. Pinches muertos. Zapatos de pachuca, corrientes. Parece que este polaco va siendo paisano. Y los que lo mandaron, de altido se pasan de majes. O pensaban que el muerto iba a ser yo. Pero si me quería matar, trajera pistola y no trae ni una pinche navaja. Tiene cara de norteño, pero hambriado. Capaz y solo estaba robando, pero ya es mucha casualidad. ¿Lo va a desnudar? Marta estaba en la puerta de la cocina con un frasco de Nescafé en la mano. García cubrió rápidamente el cadáver con la sábana. Solo Nescafé, Filiberto. Está bien, Martita. Nada más quería saber quién es y qué es aquí. ¿Lo quiere con azúcar? Sí, Martita. Marta volvió a la cocina. García fue al teléfono y marcó un número. Le contestaron casi al instante. Habla García, señor del Valle. Prefiero que no use mi nombre. Como usted diga. ¿Hay algo importante? Empecé a investigar y creo que hay algo de fondo en el rumor. ¿Qué ha pasado? Apenas inicié las investigaciones en forma muy discreta. Un hombre empezó a seguirme y luego me atacó. ¿Quería matarlo? No creo. Entonces, no entiendo para qué lo atacó. Yo tampoco, pero es raro y quise informarle. Hizo bien. Eso parece comprobar que los rumores son ciertos, ¿no cree? Tal vez. ¿Cómo que tal vez? Lo que dice del ataque que ha sufrido confirma el rumor. ¿No está herido? No. ¿Ha investigado sobre los chinos? Sí. ¿Su atacante era chino? No, parece que era paisano. Está bien. Téngame informado de todo, García. Supongo que mañana verá a las personas de las que hablamos. Sí. Buenas noches. Colgaron el teléfono a un tiempo. Pinche Rosendo del Valle. Como que haciéndole al mucho secreto y ahora tengo que disponer del muerto. Pinche muerto. Cadáver L. Juárez. Este es un pinche muerto. Y hay que sacarle el cuchillo de las costillas. No se puede gastar un cuchillo por cada muerto. Más vale que Martita no lo vea. A veces los muertos aprietan los cuchillos como que se vuelven medio codiciosos. Y a ese cuchillo ya le he tomado cariño. ¿Ya solito sabe el oficio? Se inclinó sobre el cadáver, lo volteó boca arriba y sacó el cuchillo. ¿Quiere que le lave el cuchillo, Filiberto? Martita avanzaba con una taza de café en la mano y la botella de coñac en la otra. ¿Vio lo que estaba haciendo Martita? Había que hacerlos. ¿Sí? Me asomé a la ventana de la cocina. Filiberto, el coche ese que nos seguía está estacionado enfrente. Hay un hombre dentro fumando. ¿Es el mismo? Creo que sí. García tomó la taza de café y se sentó en el sofá. Puso la taza en la mesa baja. ¿Le pongo coñac? ¿Usted no toma, Martita? Martita, tengo mi taza en la cocina. Tráigala acá, Martita, y póngale un poco de coñac que le irá bien. Marta fue a la cocina y regresó con su taza. García le puso un poco de coñac. Se va a sentar en el sofá junto a mí y entonces... Pero ese pinche muerto está estorbando. Marta se sentó en uno de los sillones. Levantó los ojos para ver a García. ¿Qué vamos a hacer? Usted nada, Martita. Se va a ir al otro cuarto. Marta probó el café. Está re buena, pero se me fue a sentar lejos. Tal vez si le digo que se siente junto a mí en el sofá, lo haga. Y luego le pongo el brazo sobre los hombros como para consolarla sin mala intención, medio alopaternal. Pinche padre. ¿En qué piensa Filiberto? En nada. Lo mató en defensa propia. No hay nada de malo en eso. No, no hay nada. Es usted muy valiente y ahora sé que no me había equivocado. Es usted un hombre bueno y por eso lo quieren. ¿Quién es Martita? Todos, Santiago el Chino y el señor Joan y todos. ¿Y usted Martita? Ya no le tengo miedo. Bebieron el café con coñac. Filiberto García tomó la taza levantando el meñico con gran primor. Como un maricón cualquiera. Haciéndole a la vista de compromiso. Pero con un pinche muerto tendido en la mitad de la sala. Como si fuera un velorio. Pero yo nunca voy a los velorios de mis difuntos. De mis fieles difuntos. Porque nada hay más fiel que un difunto que uno hace. Siempre se me van pegando y yo siempre me aseguro de que queden bien muertos. Fieles a su muerte. Y aquí ahora haciéndole al Lorde Inglés. ¿No piensa en eso, Filiberto? ¿En qué, Martita? Los dos sabemos que matar es malo. Pero lo ha hecho por necesidad. Ese hombre lo obligó a que lo matara. Sé que nunca ha matado a un hombre más que cuando ha sido necesario en su trabajo. Sí, Martita. Yo vi matar a mucha gente. Matarla sin razón. Solo que podían matar impunemente. ¿No quiere trocuñac? Se lo sirvo. Gracias, Martita. ¿Le caliento un poco más de café? No, Martita. Gracias. ¿Tiene el traje lleno de sangre? Sí. Se lo debería quitar y yo puedo desmancharlo. Más tarde, Martita. Las mujeres somos tontas. Yo le tenía miedo. Creía que me iba a entregar para que me deportaran a Cantón. El señor Liu me dijo que si me encontraban, me deportaban seguramente. Por eso nunca salía de la tienda y me quería esconder cuando llegaba usted. Sí, Martita. Así pasa con el miedo. Y usted no podía ser malo. Me decía cosas que me hacían reír y la risa es cosa buena. ¿Verdad? Sí, Martita. ¿No es casado? No. Por eso siempre anda tan solo. Quedaron en silencio. Ahora es cuando debería ser más sabroso. Pinche muerto. Está estorbando, pero creo que a Martita no le estorba. Como que ya se va acostumbrando. O se trae algo. Cualquier otra changuita estaría llorando toda histérica. Y haciéndole al honor manchado. Y de mucha virginidad. Pinche virginidad. Y con esta soy el que le estoy haciendo al maje. Pero también verdad es que se complicó la cosa. A mí no me espantan con el petate del muerto. Pero tampoco estoy acostumbrado a hacerle el amor en frente de un muerto. Bueno. No siempre. A los muertos hay que respetarlos. Yo los hago y por eso los respeto. Para mí que ya se fregó esta noche. Y también que iba pintando. Puede que todas las chinas sean como esta. Que se pasan la noche hablando. Pero entonces no habría tanto chino como hay. Y luego eso de que la risa es cosa buena. Yo a eso no le entiendo. Como que nunca le echo mucho a esa risa que dicen que es buena. ¿Va a avisarle la policía a Filiberto? No estarán con el pendiente en su casa, Martita. Ya son casi las dos de la mañana. Vivo sola. ¿Qué vamos a hacer, Filiberto? García se puso de pie y se asumó a la ventana. El Pontiac Negro estaba estacionado en la calle. Era el único coche en toda la manzana. Mientras el coche estuviera allí, ni modo de llevar a Martita a su casa. Y luego Martita no ha preguntado qué es lo que buscaba el muerto en mi departamento. Eso es raro. Las mujeres son curiosas. Aquí hay gato encerrado. Filiberto, he estado pensando. No creo que fuera un ladrón cualquiera. Lo andaba siguiendo desde la tienda del señor Liu. También estaba en el restaurante. ¿Por qué lo andaba siguiendo? ¿Y quién es el hombre que está en el coche ese? En mi trabajo se hace uno de muchos enemigos, Martita. Pero dice que no lo conoce. No, no lo conozco. A veces tiene unos enemigos que ni conoce. Vaya al otro cuarto, Martita. Yo tengo que hacer. ¿Va a llamar a la policía? No me importa que me encuentran aquí y yo puedo decirles, pase al otro cuarto y encienda la luz. Después de un rato la apaga, pero sin cerrar las cortinas, para que vean desde la calle que ha apagado. Y no se asome a la ventana. Marta dudó un momento. García la tomó suavemente el brazo y la llevó a la recámara. Encendió la luz y vio que las cortinas estaban abiertas. Voy a salir un momento. Si alguien toca la puerta, no abra y no haga ruido. Tiene la ropa manchada. No me tardo. Dentro de unos cinco minutos, apague la luz. Salió del cuarto, apagó la luz de la sala y en la claridad que entraba por la ventana, envolvió el cadáver con la sábana y se la echó al hombro. Menos mal que el difunto no era muy comelón. Pinche muerto. No solo hay que hacerlo, sino cargarlos como si fueran niños. Bajó silenciosamente la escalera y dejó el cadáver cerca de la puerta de entrada del edificio. Probablemente ya nadie va a entrar a estas horas. Mis inquilinos son gente de costumbres moderadas. Y si entra alguien, va a creer que es un bulto de ropa sucia. Tomó un pasillo cerca de la escalera y fue al fondo del edificio, pasando un patio de luz. De allí, abrió otra puerta y salió a la calle de Revillajigedo. Caminó lentamente, dándole vuelta a la manzana y volvió a la calle Luis Moya. El coche seguía allí. Seguramente ya estará nervioso. Pensando en lo que hubiera podido pasar a su amigo. Y es raro que no hayan ido a investigar o se hayan largado, al ver que no ha salido. O creerán que no ha llegado. Pero seguramente han visto encenderse y apagarse las luces. Esto está raro. Se quitó el sombrero. Sacó la 45 y la escondió dentro. Parecía un tranquilo ciudadano que regresaba tarde a su casa. El hombre del coche estaba fumando con la ventanilla abierta. García se detuvo cerca de él. Perdone, ¿me puedes decir? El hombre se asomó y la 45 le estrelló la cabeza. El hombre desapareció dentro del coche. García abrió la portezuela y lo empujó al otro lado del asiento. Luego, abrió la puerta de la casa. Tomó el cadáver y lo echó al asiento de atrás. Se puso el sombrero y guardó la pistola. Las luces de su apartamento estaban apagadas. Se subió al coche, lo echó a andar y lo fue a estacionar tres cuadras más adelante. Luego se regresó lentamente a pie. Unidos en la vida y en la muerte como debe de ser. Hubiera sido mejor recoger la sábana, pero no tiene marcas ni hay quien pueda decir que es mía. Y luego si creen que yo los maté, para eso me tienen, para matar a los cuates. Pinches cuates. Yo tanteo que estos difuntos no han de tener muchos dolientes ni van a provocar mucho escándalo. Pero si se llegan a echar al presidente de los gringos, híjole, lo que va de muerto a muerto, de cadáver a pinche muerto. Y a mí me tienen un más para ser pinches muertos. Eso soy yo. Fabricante en serie de pinches muertos. Y Rosendo del Valle muy normal, muy moral, muy supersticioso. Y el coronel muy cobrero. Ha de pensar que del Valle puede llegar a manda más. A sus órdenes, mi presidente. Aquí está su fabricante de pinches muertos en serie. Y ahora eso de Martita. Yo creo que me está viendo cara de maje. Aquí tengo su pasaporte falsificado y con eso está agarradita. Ya no se les ocurrió ni cambiar las huellas digitales nomás. Con eso los cuates de gobernación la pueden fregar. Pinche Martita. Se detuvo bajo un forol para ver el pasaporte. Marta Fuang Garcida. Nacida en 1946 en Sinaloa, capaz, y era mi pariente. Pero yo no tengo parientes en Sinaloa y el García como que se me fue quedando así nomás. Pasaporte expedido en 1954 por la Embajada de México en Japón. Este pasaporte sustituye al número 52-360 expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 11 de abril de 1949. Todo muy arregladito, muy en orden, pero con las huellas digitales de la difunta. Abrió la puerta de su apartamento. La sala estaba oscura. Marta abrió la puerta de la recámara. ¿Filberto? Sí, Martita. Martita encendió la luz. ¿No quiere otro café u otra copa? Una copa, Martita. ¿No ha venido nadie? No. Marta pasó a la sala y le sirvió la copa. En la alfombra solo quedaba la mancha oscura de la sangre. Gracias, Martita. ¿No se toma una? Me asomé a la ventana con mucho cuidado. No debió hacerlo. Usted no le tiene miedo a nada. En los ojos de Marta había una admiración. García se tomó su copa de un trago y se sirvió otra. Como no tengo dónde ir, leo mucho, sobre todo novelas policiacas. Creía que todo lo que contaban eran mentiras. García se asomó a la ventana. La calle estaba desierta. Voy a quemar su pasaporte, Martita. ¿A quemarlo? Sí, la pueden descubrir por él. Vamos a pedir su acta de nacimiento a Sinaloa. El acta de Marta Fong García. Y esa será usted ya para siempre. Se regresó a la ventana. Marta estaba en la mitad del cuarto y se le acercó lentamente. Ya ve cómo no me equivoqué. Usted es bueno y valiente, Filiberto. ¿Cómo lo haces de sus novelas de detectives? Va a decir que soy tonta. La voy a dejar a su casa, Martita. Son casi las tres. No puedo. Tendría que despertar al señor Liu para que abriera. Y no puedo. Si sabe que he estado hablando con usted, se va a poner furioso. ¿Por qué? Me ha dicho que no hable con usted. No quiere que hable con nadie. Dice que lo puedo perjudicar. ¿La pretende? Puedo quedarme esta noche aquí, en el sofá de la sala, y mañana voy a buscar un trabajo. No es difícil encontrar trabajo. Y ahora que ya no tengo miedo, sé que me va a ayudar. Ya no tengo por qué volver con el señor Liu. García se le quedó viendo fijamente. ¿Liu la pretende, Martita? Tiene que descansar, Filiberto. Han pasado muchas cosas y... Está bien, Martita. Quédese en la cama. Yo tengo que salir muy temprano. Me quedo aquí en el sofá. Pero, ande, Martita. Ya es tarde. Marta se le acercó y lo besó levemente en la mejilla. Gracias. Entró a la recámara y cerró la puerta. Ahora sí se complicó la cosa. ¡Pinches chales! Con que el chino Liu anda de sabrosón. ¡Ah, viejo canijo ese! Se llevó la mano a la mejilla donde lo había besado Marta. Cerca de la cicatriz. Y ahora sí que le estoy haciendo al maje. Al puntito pendejo. ¿Y qué relajo este que se traen? ¿De dónde han sabido que le estoy... ...indo a la intriga internacional? Tal vez lo de Martita mejor así. A mi edad ya es bueno tomar las cosas con calma para gozarlas. Pero nunca lo he hecho. Y como a eso de que solo tres hombres en México saben este asunto. Y conmigo ya somos cuatro. Y luego el... Y el gringo. Y los que le dieron las órdenes al ruso. Al gringo. Y los dos cuates que están en el Pontiac. Que esos ya no saben nada. Y los chinos del Café Cantón. La policía de Mongolia Exterior. Y luego ¿Por qué me dieron a mí esta investigación? Pinche investigación. Todavía no empezamos en serio. Y ya van dos muertos. Muertos pinches. Eso sí. Que todavía no llegamos a los cadáveres. Y Martita muy seria viéndolo todo. Como si estuviera acostumbrada. Y escogió esta noche para venirse conmigo. ¿No me estará jugando de afeo? Y yo en lugar de aprovecharme le hago la novela a Palmo Olive. Pinche novela. Y también haciéndole la intriga internacional. Como si no hubiera competencia. Ando en el equipo de Hitler. Y de Stalin. Y de Truman. ¿Y usted cómo anda en su cuenta de muertos? Pues yo a lo nacional. Que es como decir a la antigüita. Ya ven que somos medio subdesarrollados. A pura bala. A veces creo que es cuestión de cantidad. Entre más muertos se hacen. Menos le andan saliendo a uno en la noche. Los dos primeros como que me andaban maloreando. La viuda del finado Casimiro se me quedó pegada mucho tiempo. Lo mismo que el finado. Hay muertos que se vuelven pegajosos como Melcocha. Y hay veces que hasta dan ganas de lavarse las manos. Y ahora que me besó Martita. No quisiera ni tocarme la cara. Pinche Martita. Para mí que me está jugando una chingadera. ¿Cómo las he jugado yo tantas veces? Si no voy a conocerlas. Si parece que las inventé yo mero. Pero toda esa gente que sabe del negocio. No me gusta. Para andar en estos asuntos. Hay que andar solo. Y hasta uno solo es demasiada gente. Que no sepa la mano izquierda. Lo que hace la derecha. ¿Y para qué andar de hocicón? Los hocicones como que viven poco. Pico de cera que el pez. Por la boca muera. Y a mí. Hasta ahora no me ha tocado ser el muerto. Como le tocó a mi compadre San Brano. En el lío de San Luis Potosí. Se lo quebraron por Pontitos y Con. Allí en el burdel de la Alfonso. Se lo quebraron. Yo no estuve allí. Yo no lo maté. Pero yo di el pitazo. De que andaba hablando más de la cuenta. Y luego me quedé amariconado en el hotel. Más valiera haber ido. Y haberlo matado yo. Dicen que padeció mucho. Porque le pegaron en la barriga. Y no le querían rematar. La Alfonso con todo. Y que era su querida. Pedía que lo remataran. Pero los cuates que hicieron ese trabajo. No sabían de estas cosas. Parece que se espantaron. Dicen que uno hasta se orinó. Debe ir yo mismo. Era lo de menos que podía hacer por mi compadre San Brano. Ver que tuviera una buena muerte. Como le corresponde a todo fiel cristiano. A mi compadre San Brano. Era bueno para las viejas. No se le iba ni una. Por las buenas o por las malas. Y allí está Martita en la recámara. Y yo haciéndole albas con celos con purititas memorias. Pinche maricón. A la noche siguiente en el velorio me eché a la Alfonsina. Olía a mujer llorada. Y como que me tomó odio desde ese día. Capaz y supo algo. Pinche Alfonso. Estaba buena y era para qué andar con las memorias. De memorias no vive nadie. Solo el que no ha hecho nada. Pinches memorias. Van siendo como la cruda. Por eso los borrachos se omitan para no acordarse. Y los que son nuevos. Se omitan en su primer nado. Como para echarlo para afuera. Pero hay que ser borracho viejo. Con su alzacelcer dentro. Y así. Todo se nos va quedando. Y se van haciendo memorias. Con eso que se nos van quedando. Menos mal. Que no se nos queda. Todo. En especial. De los tiempos. De cuando uno es muchacho. Y es maje. A veces creo que. Ya no me acuerdo de cómo se llama la muchachona esa. Gabriela Cisneros. Para qué acordarse del nombre de una mujer. Una mujer es como cualquier cosas. Todas con agujerito. Gabriela Cisneros. Gabriela Cisneros. Y yo de muchacho rogón. Y ella dando puerta. ¿Y qué nos cae don Rómulo Cisneros cuando la tenía en esa huerta en Yerecuaro? Yo casi la tenía en pelotas. Y don Romualdo. Y don Romualdo me hizo que me arrodillara allí en la tierra y me bajara los pantalones. Y medio de planazos en el machete. Allí frente a Gabriela Cisneros. Y yo me puse a llorar y le dije que me quería casar con ella. Y don Romualdo me dio una patada en la boca. Y Gabriela Cisneros hacía como si llorara pero se estaba riendo. Y no se tapaba las piernas. Y yo allí llorando con las nalgas de fuera coloradas como si tuvieran vergüenza. Y don Romualdo dijo que él no quería por yerno al hijo de la charanda. Así le decían a mi vieja. Al viejo nunca supe cómo le decían porque nunca supe quién era. Unos años más tarde volví a Yerecuaro. Sería por el 29 o el 30. Pero ya Romualdo Cisneros se había pelado para la capital. Y Gabriela se había afujado con un teniente que la dejó preñada en Santa Lucrecia o por allá. Sí. Hay cosas que se le van quedando a uno dentro. Sobre todo como esa cuando la deja a uno a medias. Por eso no me gusta dejar las cosas a medias. Ni la intriga internacional de este asunto de Martita. Y también se me va aprendiendo a no contar las cosas. Hay cosas que no se cuentan. O para mejor decir, no hay cosas que se cuenten. Para no acabar como el combadre Zambrano que lo mataron por hocicón. Solo las viejas lo andan contando todo por lo menos lo que quieren contar. Y por eso las viejas hay que tomarlas una vez o dos y dejarlas. Pinches viejas. Para no andar contando cosas. Lo mejor es olvidarlas. Y si le cuento todo a la Martita. Cuando tenía las nalgas coloradas de los planazos como si tuvieran vergüenza. Cuando lo del campadre Zambrano. Más que contarle cosas ya debería estar acostado con ella. Pinche Martita. Capaz ya se está riendo. Pero a lo mejor sale más suave así. Con calma. Más que.